...y sin bola. Le tiró un batazo alto, le dio ese bato, y se fue. La llevó Romelio a la segunda sección de gradas, pero la parte alta de esa segunda sección. Levantazo, un batazo a más de 400 pies por el jardín izquierdo. Y se va arriba el equipo Habana con este jandrón de Romelio, el tercero que él batea en esta selectiva. Al ron de Romelio, larguísimo. Le tiró un batazo largo, grande por el jardín central, hacia atrás, el jardinero central bien atrás, la boda se va elevando y se fue. Y ahí lo tiene, cuadrangular de Gabriel Pierre.